Creí que ya te ibas. ¡Ja! ¡Eso haré! Eres tan irritante. Aguarda, yo no tengo que irme. Esta es mi parte del barco. ¡Tú te vas! Vaya, vaya, vaya. Ahora, ¿quién es grosera? ¿Qué es esa estúpida cosa que estás cargando? ¿Eres un artista o algo parecido? Son más o menos buenos. Son bastante buenos en realidad. Jack, este trabajo es refinado. No pensaron eso en París. ¿París? Viajas mucho para hacer po... Bueno, una persona de limitados recursos. Anda, Dino, Dino, soy pobre. Eso es lo que sé.